La prórroga del cierre de fronteras justamente continuará por lo menos hasta el 9 de julio. Bueno, con algunas modificaciones. Atención con este dato, concretamente hasta 600 personas podrán ingresar a la República Argentina. El gobierno oficializó la prórroga del cierre de fronteras al turismo hasta el 9 de julio y el cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país en el marco de la emergencia sanitaria que rige a causa, claro, de la pandemia de COVID-19. La norma establece que continúan suspendidos los vuelos provenientes, atención, del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Chile, Brasil, India, países africanos y Turquía. El cupo de 600 plazas diarias corresponden a vuelos con argentinos que quieran reingresar al país. Hasta el momento regía para 2.000 pasajeros. Con esta medida se busca evitar el arribo al país de la variante Delta de la cual se desconoce la efectividad de las vacunas. La norma además dispone que quienes regresen del exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de Cava durante 10 días contados desde el testeo realizado en el país de origen. La estadía en los lugares de aislamiento estará justamente a cargo del pasajero y se controlará que quienes regresen de viaje estén en sus domicilios.